¿Parecía lejano? Muy pronto será posible evadir el tráfico con los taxis aéreos. Cheque esta nota. Como si se tratara de película futurista, los taxis aéreos eléctricos son una realidad. Fue en Francia durante un show que se realizó el primer vuelo de un helicóptero eléctrico fabricado por la compañía alemana Volocopter, que está pensado para los Juegos Olímpicos de París 2024. La forma de utilizarlo es sencilla. Como solicitar un taxi por aplicación, solo que su taxi volará y no tendrá chofer. El Volocopter puede ser pilotado por un niño que sepa operar una tableta, aunque la idea es que sean completamente autónomos y no necesiten pilotos. Durante la demostración, el pequeño helicóptero hizo un viaje de 500 metros a velocidades de 30 kilómetros por hora a una altura de 30 metros. Tiene espacio para equipaje y dos personas a bordo. Así que, en un futuro muy cercano será posible viajar como lo hacían los supersónicos. Telediario Jonathan Galicia, Ciudad de México.